¡Gracias! Todos aprenden que nada puede escapar del cambio por siempre. Sin importar el peligro que pueda traer, la atracción a la aventura no se puede negar. Algunas veces, el peligro mismo es el impulso. Algunos héroes quieren ser los que descubran el siguiente secreto ancestral. ¡Blandir nuevos y extraños poderes! Esta nueva amenaza era más personal que cualquiera que hubiera acechado antes. Y la pelea por sus vidas sacudió los cimientos de todo lo que creían posible. Pero, al final, la ciudad se salvó. Los héroes habían triunfado. Y todos podían creer, solo por un momento, que tal vez las cosas no habían cambiado. Y después, ese momento ocurrió. Saludos, gente pequeña. Soy... el administrador. Lo siento. Tal vez eso fue demasiado estrenoso para sus patéticos y pequeños oídos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere? ¿Administrador? Eso es. Estoy muy aterrado ahora mismo. Bueno, creo que el ojo de Jack no fue suficiente. Deseo hablar con Jesse, portador del guante. ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde salió? Bueno, deja de desearlo, administrador. Porque aquí estoy. Lo sé. Fue por eso que estaba, ya sabes, viendo directamente hacia ti. Ven, habla conmigo, cara a cara. Oh, no. ¿Administrador? ¿Alguna vez escuchaste algo así? Jesse, ¿qué está pasando aquí? ¿Portador del guante? Eso es muy sospechoso, ¿no lo creen? ¡Oigan, todos! ¡Todos! Hola. No hay nada de qué preocuparse. El gigante coloso de Prismarina y yo solucionaremos esto y todo volverá a la normalidad. Lo prometo. Bien. Así que tenemos un administrador que es un coloso justo en nuestro hogar. Creo que no me asustaré aún. Arreglarás esto, ¿verdad, Jesse? No permitirás que destruya Ciudad Faro, ¿verdad? No se preocupen. Intentaré hablar con él. Bien. Diplomacia. Genial. Eso suena bien. Está ahí el ser, portador del guante. No pongas a prueba mi paciencia. Supongo que debería subir, portador del guante. ¡Arcilla en camino! Gracias, Nell. Perfecto. Ah, ahí estás, Jesse. Me encantó lo que hiciste con la tormenta, Wither. ¡Increíble! ¡Oh! ¡Esto será perfecto! Usted actúa muy extraño, señor administrador. ¿Qué juego trae entre manos? ¿Juego? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El mejor juego de todos! Fue por eso que te dejé el guante. ¿Tú lo dejaste? Para tentarte a bajar al templo marino. Pero ahora, tu verdadera prueba comienza. Es hora de que venís. ¡Pelea contra un campeón! ¡A no ser que prefieras que eso le ocurra a toda la ciudad! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya lo entiendo. Estás demente. ¡Oh! ¡Dale! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Añadamos un poco de grado! ¡Uy! Es muy poderoso. ¡Ah! ¡De mesía! ¡Para que todos! ¡Ahora solo estamos tú y yo! ¡Nombs de sensión! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Eso es malo, Jesse. Muy malo. Ciudad Faro será como... como una caja de juguetes que puede explotar. ¡Ugh! Ni siquiera señorita Mantequilla podría hacer algo contra ese coloso. Necesitamos algo más grande, como... Como el bloque estructural. Distráelo. Plantaré algunas torres de flechas. Eso hará que ese alto y feo sujeto se arrepienta de aplastar mi ciudad. Una gran distracción en camino. Adelante, Jesse. ¡Oye, cara de piedra! ¡Por aquí! ¡Sí, así es! Tu valentía es mayor que tu insignificante tamaño. ¡Uh! ¡Veamos cómo manejas la delicia de señorita Mantequilla. Podría limpiar los fronques con esa espada. ¡Ale arribaré un bloque a la vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el bloque estructural? ¡Ah! El que lo encuentra se lo queda. Esta pequeña cosa no te salvará, Jesse. No de mí. Bien. Esto es un poco intenso. Aunque el coloso gigante sí me siguió hasta casa. ¡Oh! Jugar a escondida es indigno de ti. ¡Sí! ¡El campeón debe ser mejor que esto! Si te vas a cobradar, sí, entonces mejor treme. ¡Mmm! ¡Qué molesto! ¡Sí! Ese diseño atrás de su cabeza, lo he visto antes. Y los soldados de Prismarina del Templo Marino tenían el mismo símbolo. ¡Ah! 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 ¡Perfecto! Está bien, administrador. ¿Quieres una pelea? ¡La conseguiste! ¡Aquí estoy! ¡Ah! 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 ¡Lukas! ¡Bien me da gusto verte! ¡Sí! ¿Qué es eso? En resumen, el administrador. Él construyó el mundo o algo así. Ya. ¿Estás bien? Digo, casi te atrapa. ¡Lukas! ¡Me salvaste la vida! ¡Gracias! ¡Sin problema! ¡De todas formas, siempre quise ir a la batalla! ¿Acabo de gritar eso? ¡Aaah! Espero que tengas alguna idea. Vi un punto en la parte trasera de su cabeza. Y espero que sea la clave para derrotarlo. No podrá superarlo. Entonces será mejor que lo mantenga distraído. Gracias, Lucas. Ten cuidado. Ven ahora, Jessy. Toda esta drenura me está enojando más. ¡Oye! ¡Cabeza de bloque! Si quieres a Jessy, tendrás que atraparme primero. Y no creo que tengas oportunidad. Toda esta drenura me está enojando a Jessy, por favor. Todas estas interrupciones se están deteniendo limitantes. Esto terminará ahora. Muy bien. Veamos qué es lo que tienes. ¡Ah! ¡Ahí no! Sabía que al final vendrías... No sabes nada acerca de mí. ¿Dónde está? ¡Oye! Lo siento. Según sería una lástima, sí. ¡No! Desearás no haber hecho eso, administrador. ¡Ay, no! Me va a creer poder vencerme, Jessy. ¡No lo creo! ¡Lo sé! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! Bien. Leado. Ni campeón. Eso fue realmente increíble. ¡Quédate atrás de mí, Stampy! ¡No! ¡No dejes que me lleven los feos! ¡Qué horror! Esos seguirán apareciendo hasta que vuelva el amanecer. ¿Alguna idea de cómo usarlo? ¡Gol! 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 ¡No puedo creer que aún funcione! Vaya, esta cosa podría ser muy peligrosa. ¿Qué tan seguro es que el administrador se haya ido? Tienes un punto, Lucas. Mi mano sigue atrapada en este aterrador guante. Sí. No los quiero preocupar, pero tal vez no esté tan muerto como esperamos. Me preocupo lo suficiente por los dos. Alguien debería vigilar esta cosa. Sí. Yo puedo tomar la primera guardia. ¿De hecho? ¿De hecho? Yo me ofrezco. Quiero ayudar. Jesse, te diría que ambos lo hiciéramos, pero uno de nosotros debe comenzar con las reparaciones. Es buen gesto, pero tal vez deberías dejar que yo me encargue. Mira, lo prometo. El momento en el que vea algo fuera del ordinario, iré por ti tan rápido como mis patitas me lleven. Mis... mis piernas. Vamos, Jesse. Puedo hacerlo. Jesse me ha dejado a cargo antes. Está bien, Radar. Oficialmente te designo el título Guardián del Reloj. Gracias, Jesse. Juro solemnemente respetar las labores del Guardián del Reloj y solo usar mis poderes para el bien. Eh... sí. Bien. Eso es bueno. Así que, ¿qué harás ahora? Pensé comenzar con el monumento de Rubén. Se vio bastante afectado. Ay, no. Eso es terrible. Lo siento mucho. Ese administrador... no tiene respeto. Estará bien. El daño no es tan terrible. Es una buena forma de verlo. Y, ah... cuando pregunté acerca de qué harías, me refería a ese guante tuyo. ¿Sabes, Jesse? Todo esto del administrador es... Es bastante usual en ti. Creo que es lo que intento decir. Bueno, sé que dices que intentas estabilizarte, liderar Ciudad Faro, pero... Pero no puedes abandonar esa vida, ¿verdad? Digo, ¿no ves a Axel y a Olivia involucrándose en cosas así? Tal vez tienes razón. Ah, el día de hoy nos demostró que la gente te quiere sin importar lo que ocurra. Pero yo... yo no quería que nada de eso sonara cruel. Hemos vivido muchas aventuras y... bueno, solo quiero que seas feliz. Digo, eso es lo que ese cerdito quería para todos nosotros. Ahora ve a reconstruir su monumento. Le prometí a Stampy y Stacy que les ayudaría a reparar sus casas. Me parece bien. Nos vemos después, Lucas. Bien. Veamos qué podemos hacer por ti, amigo. ¡Ah, sí! Ahora, ese es un monumento digno para Rubén. Sé que nunca conocí a Robin. Rubén. Oh, cierto. Cierto. Ah, por cierto, Petra te estaba buscando en esa dirección. Gracias, Nell. Por favor, ¿recuerdas la caverna retorcida de la muerte? No pudiste siquiera mirar a un murciélago durante meses, ¿verdad? Oh, sí. Sí. Comenzaron a desaparecer después de un tiempo. Hola, chicos. ¿Está Petra aquí? Escuché que me buscaba. Oh, sí. Fue con Orn. Por unas cosas. Estará de vuelta pronto. Oh, por cierto. Excelente trabajo peleando contra ese administrador. Simplemente asombroso. Sí. Uno pensaría que lo has hecho durante toda tu vida. Ay, no puedo aceptar todo el crédito. Ustedes también ayudaron. Ahórrame las felicitaciones de lástima, Jesse. No las necesito. Oye, no fue lástima. Solo digo que aún me estoy acostumbrando a pelear con un solo ojo. Está bien. Solo me alegra que mi tienda esté bien. Es un poco triste que el legendario Jack, la espada de hierro del lago Muji, se ha reducido a ser un guía turístico. ¡Vos! Por eso creo que esta aventura a la caverna retorcida de la muerte es justo lo que necesitas. ¡Cállate! Lo que debes continuar hablando para algún día lejano. Muy bien, ustedes dos. ¿Qué están ocultando? Actúan muy extraño. Oh, nada. Sí, bien, está bien. Tenemos una nueva aventura planeada. Esperen, esperen. Me perdí la última parte. Si tomamos ese camino, atraviesa un pantano y una meseta bioma. Bien, está acordado. Mientras más temprano nos vayamos, mejor... Espera. ¿Te irás con estos chicos? Ah... Sí. Y eso es... Sí. Es por eso que estábamos actuando extraño hace un momento y... Ya sabes, hablando sobre posibilidades. Pero no hemos reconstruido aún, Petra. Bueno, nunca pensé que tú me necesitaras para eso. Jesse, te prometo que puedo explicarle. Yo... Guau. Espera. ¿Qué? Es imposible. Eso no es un bioma de nieve. El administrador. El único e inigualable. Me divertí mucho durante nuestra última batalla. Fue muy épica. No podía dejar de pensar en ella. Oh, espera. ¿Tú eres el administrador? Ese gigantesco coloso de Prismarina... Solo es una construcción. La hice para la ocasión. Divertido, ¿no? Divertido, ¿no? Pensé que sería más sencillo hablar así. Es algo adorable, ¿cierto? Espera. ¿Esa es tu idea de diversión? Oh, ¿sí? Oh, sí. Digo, me encanta lo de aplastar y golpear. Y los planes mortales para proteger a la gente pequeña. Impresionante. Ustedes cuatro se adentraron en mi templo y salieron con vida. Héroes. Son perfectos para mis creaciones. Perfectos. ¿A qué vas con todo esto? Les tengo un nuevo desafío. Confíen en mí. Les va a encantar. Oh, no otra vez. ¿Escuchan eso? Es una ola de clase diamante de la perdición y destrucción... ...dirigiéndose directamente a la ciudad. Bastante bien, ¿verdad? He estado trabajando en eso. Sé que tienes planes, o lo que sea, pero deja a mi gente fuera de esto. Son inocentes. ¿Inocentes o insentidos? Parece que mantienen alta tu motivación. Tu ciudad quedará atrapada en una noche eterna y nevada, plagada por siempre de hornas letales, hasta que recuperes ese reloj. ¿Y ese está en...? Me alegra que preguntaras. Está en la punta de mi asombroso y superletal palacio congelado de la perdición. Es muy simple. Solo siga del camino. No hay manera de perderse. Eso suena innecesario y peligroso. ¿Estás poniendo en peligro a gente inocente solo por tus juegos? Bueno, técnicamente tú eres quien nos está poniendo en peligro si no vas por el reloj. Así que... ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente porque es divertido. ¡Esto será épico! Time to show this goon with the Skitaro Kragjumpers due to town destroyers. Estoy seguro de que lo comprenden, ¿verdad? ¡Ah, errantes! Una pequeña y molesta consecuencia de la noche eterna. Y... Los nuevos vecinos de Ciudad Paro hasta que se encarguen de ese reloj. Recuerden, encuentren el reloj. Salven la ciudad. ¡Rajos por ahora! Debemos proteger a la gente. ¡Corran! ¡Escóndanse todos! ¡Escóndanse todos! ¡Ono! ¡Eh, ¡eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Argh! ¡Oh! ¡Escóndanse todos! ¡Oh! ¡Donough! ¡Oh! Tengo un mal presentimiento de que habrá más en camino ¿Chicos? Jesse, lo siento mucho Yo estaba vigilándolo muy de cerca, pero... ¡Desapareció! Lo sé, lo sé Y ahora la situación está por empeorar mucho más hasta que lo recuperemos Sí, de su palacio congelado de la perdición o lo que sea A donde quiera que vayas, yo también iré Me dieron el título y el poder del guardián del reloj Si se trata de mantener a salvo Ciudad Faro, haré lo que sea Ay, amigo, siento orgullo por ti, Radar ¿En serio? Claro que sí Bueno, yo... yo no te defraudaré Muy bien, todos, tenemos un reloj que encontrar No puedo permitir que vengas esta vez, viejo amigo Lo prometo, volveré Solo protege la ciudad mientras no estamos ¿Sí? ¿Ya se fue esa cosa? Sí, por ahora Bloquea todo cuando nos vayamos, ¿sí? En eso estoy Sí, defenderemos Ciudad Faro con nuestras propias vidas Gracias, chicos Adiós, Norma ¡Todos contamos contigo! Ojalá supiera más sobre dónde es su misión Quédate cerca No pretendo sonar desconfiado, pero... ¿Realmente creemos que el administrador cumplirá con su palabra acerca del reloj? Sí, no percibo exactamente una actitud confiable de él No lo sé, digo, me pareció que fue sincero ¿Por qué montar todo esto si realmente no iba a dejar que arregláramos las cosas? Sí, bueno, llámame escéptico Oye, Jesse, ¿podemos... hablar? Yo caminaré un poco más hacia acá Oh, cierto Yo... yo... yo también Respecto a ese viaje con Jack Lo prometo, no es lo que parece Es solo un pequeño viaje Un poco de tiempo alejada de Ciudad Faro Eso es lo que no entiendo ¿Hice algo para hacerte enojar? No, no se trata de ti Es solo algo... algo que debo hacer Yo... realmente lamento que pasara de esta manera Estaba tan emocionada por pasar tiempo con aventureros reales y extremos Especialmente porque estaba preocupada de que tú... no me necesitaras más Petra, por supuesto que te necesito Eso es ridículo ¿Ves? Es por eso que hubiera sido mucho más sencillo si no te hubieras enterado de esta forma Solo que... Todo es muy distinto a cuando comenzó nuestra amistad Todo... Ha cambiado Lucas, Axel, Olivia, ellos también cambiaron Encontraron lo que los hace felices Lo suyo ¿Pero yo? Aún no he encontrado lo mío ¿Sabes lo difícil que es eso? Digo, creo que todos sabemos que eres la única que puede encontrar la respuesta a eso, Petra Sí, lo sé Ojalá las crisis existenciales vinieran con mapas, ¿sabes? Luna ¿Esa llama tiene una bufanda? ¿Crees que huyó de nuevo? Disculpa En nombre de todo el grupo ¿Conocen a una llama? ¿Conocen a una llama? ¿Pero de dónde salió? Es solo una llama torpe Un poco extraña Pero es bastante linda No sé si te has mirado en el espejo últimamente Pero rectificaría a quien llamas torpe Todos aléjense de mi llama No... ¿Jesse? ¿Mi rival? ¿Debís saber que estarías aquí? Sí, yo... Sigo sin ser tu rival En serio Eso dices Y aún así nos encontramos Bien ¿Qué está pasando aquí? Lucas, ella es Stella La líder de la ciudad de campeones Ellos son Jack, Boss y Radar ¿Jack? ¿No es así? ¿Como el campeón legendario? Así que... ¿Qué haces exactamente aquí, Stella? Mi hermosa ciudad está actualmente cubierta por una horrible capa de nieve Eso es lo que sucede Salí a investigar y sorpresa, sorpresa, eres tú Si eres tan inteligente, desharás lo que sea que hayas hecho Y solucionarás las cosas Pretendiendo ser una heroína de nuevo, ¿eh? Tal como en el Salón del Tesoro Yo... ¡No! Solo... Voy a solucionarlo Creo que lo tenemos cubierto, señorita Estamos en camino para enfrentar a un poderoso adversario Y solucionar las cosas Bien Digamos que te creo Supongo que tendré que encontrar una manera de solucionarlo Después de todo, también es mi mundo Verás Lo solucionaré yo misma No necesito a ninguno de ustedes Perdedores ¡Guau! La luna está... Estancada Bien Eso es aterrador Así que... Stella ¿Qué decías? Estaba diciendo que... Tal vez yo... Me quede un tiempo Solo para vigilarte ¿Sabes? Estoy intentando encontrar mi propio camino Pero... ¿En verdad tiene que estar Stella en él? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás bien, Radar? Sí, sí Por completo Chicos ¡Shh! Debemos mantener vigilado ¡Guau! Estoy... Sin palabras ahora mismo Vaya ¿Y es toda de hielo? ¡Ja, ja, ja! Asombroso Lo sé Estoy contigo, Jack Eso es... Increíble Es lo que te decía, Radar Nunca hay momentos aburridos ¡Oigan! ¡Encontré el reloj! ¡Ah! Perfecto Pero... ¿Cómo vas a llegar allá arriba? Bueno El administrador mencionó desafíos Supongo que habrá obstáculos o algo cuando lleguemos allá ¡Ah! Estoy entendiendo bien ¿Estás diciéndome que este administrador es tan poderoso que construyó todo esto instantáneamente? Suenas casi celosa ¿Casi? Por supuesto que estoy celosa de un poder como ese El poder es con lo que se maneja el mundo, pequeño hombre Es lo que las personas respetan Lo que escuchan Estela, sé que no lo has conocido aún Pero te prometo que el administrador está demente Sí En verdad no quieres nada de eso Confía en mí Las mentes inferiores constantemente confunden la verdadera genialidad con la locura Pensándolo bien Tal vez no puedo esperar a que lo conozcas Vaya Estela, nunca cambiarás Siempre confundiendo el poder con la responsabilidad ¡Ah! Creí haberte reconocido Eres el cobarde que solía trabajar en mi equipo de gestión de inventario Espera, espera ¿Ustedes dos se conocen? Sí Yo... Yo vivía en Ciudad de Campeones ¿Qué? No sé qué fue lo que te dijo para entrar a este pequeño equipo Pero no creo siquiera que sepa cómo usar una espada No sabes nada, Estela Así que... Cuarta silencio Uy, ¿cómo es que aguanta su pequeña vocecita, Jessie? Sí, yo sé que no podría Oye, Radar es muy valiente ¿Está bien? Sí, muy valiente, seguro De cualquier forma, ¿quién te invitó? Te lo advierto, Jessie Yo tendría cuidado en contar con él para lo que sea ¡Vamos, Luna! Gracias, Jessie En verdad lo agradezco No soy la persona que ella cree que soy ¡He cambiado! Y puedo demostrarlo Puedo ser diferente ¡Más valiente! Si es lo que la situación requiere Lo haré Sí Por supuesto que has cambiado, Radar Siempre es importante intentarlo y crecer ¡Sí! Y lo prometo No te defraudaré Miren eso Sí No he visto nada tan imponente desde la última vez que visité a los constructores sobrecompensados de Iguesh ¡No es broma! ¡Oh, vaya! Mi favorita Palancas misteriosas Palancas misteriosas Aquí vamos de nuevo ¡Oh, miren cuántos de ustedes hay! Encantador ¿Su elección de compañía? No lo sé Este lugar es realmente para los mejores de los mejores No ¿Cómo decirlo? ¿Perdedores? Señor administrador Señor poderoso Soy Stella Fundadora de Ciudad de Campeones Tal vez haya escuchado de mí Nunca Es perfecto Puedo ver que todos tienen sueños de grandeza Es bastante adorable La construcción ante ustedes está hecha para ver quién es digno de la grandeza Para separar a los fuertes de los débiles Así que veremos cómo les va a tus compañeritos, ¿sí? Ten cuidado, administrador Bueno, no te preocupes por eso porque mis amigos no son débiles Bien, si tú lo dices Ven, Jesse, no seas así Todo esto, todo esto es por ti Nuevas criaturas diseñadas por mí Y fatiga de minero por todos lados Por supuesto, nada de trampas No me agradan los que rompen las reglas Juega limpio Es sencillo Todos quieren llegar a ese reloj Pero solo los mejores de los mejores Podrán asociarse conmigo en el futuro Podría ser tú Hice este lugar justo para ti Digo, es bastante bonito Bueno, iba a decir bastante fresco Pero con todo el motivo de hielo parecería que iba a ser una mala broma Así que, bueno La vida de la gente está en riesgo No puedo decir que me gusta tu actitud Pero está bien Pronto lo descifrarás Buen aterrizaje No, no es nada Solo son mis reflejos perfectos Y mi memoria muscular fotográfica Bueno, eso es todo El camino está cerrado Sí Ahora supongo que la única forma de salir Es atravesando Sí Y destrozando ese reloj Bueno No todos vamos a estar destrozando el reloj ¿Qué dices? ¿Escucharon al administrador? Él solo quiere a los mejores de los mejores Y esa seré yo Oh, tienes que estar bromeando Lo siento, guapo Tal vez quieras rendirte ahora Por favor, Stella El administrador es bastante peligroso No hay que añadir más peligro peleando entre nosotros Oh, Jessie Esa clase de psicología inversa no funcionará conmigo Mucho menos viniendo de mi rival Yo... ¿En serio? Guau Es... Es asombroso Es tu amiguito, Jessie ¿Sabes algo acerca de esta... Asociación que está ofreciendo? Imagina todo lo que podrías crear Todo lo que podrías hacer con un premio así Lo único que sé es que no confío en nada de lo que dice el administrador Ah, estoy de acuerdo Vamos, Luna Dejemos a estos perdedores Tenemos un tesoro que... ¡Oye! Llama a Olfateadora de Tesoros ¿Sí? Dile eso a tus amigos Oye, ahora Oh, esa pobre llama ¿Qué? Como sea, Stella No conseguirás ese reloj antes que nosotros ¿Sabes por qué? Porque eres la peor Como sea, Jessie Las estrellas siempre tienen que soportar a las personas pequeñas del fondo Vamos, Luna Bueno, con certeza Es una mujer que sabe lo que quiere ¿Estás bromeando? Está demente Nadie sabe mejor que yo Que las trampas del administrador y sus construcciones son algo serio Tienes un punto, viejo amigo No quiero ver a nadie más herido Sí Y es como el administrador dijo No todos los que están aquí estarán a la altura de la misión No pretendo ofender a nadie Solo señalo los hechos Radar y Lucas se las pueden arreglar ¿Sí? Sí ¡Sí! Ah, bien Pero si algo les sucede Será tu culpa No la mía Ven conmigo, Jack Intentemos revisar este lugar Yo... Yo hablaré con ellos Bueno, nunca había estado tan ofendido en toda mi vida Sí, eso... No fue lo mejor ¿No fue lo mejor? Oh, no ¿Acomodar mal la madera de acacia durante la semana de organización de material no es lo mejor? Eso fue... Eso... Fue demasiado lejos Solo porque no soy un empuñador de espada cabeza hueca piensan que pueden pisotearme ¿Creen que solo con mirarme y a mis... Bueno, a mis pequeños y delgados brazos y así creen que me conocen? ¿Creen que me conocen? Bueno, pues están equivocados ¡Muy equivocados! Digo, yo he sido una vergüenza algunas veces Pero eso se acaba aquí Eso termina hoy Y... Creo que ya lo hice Lo siento Recuerden lo que ocurre afuera El mundo está atrapado en la noche eterna Y hay muchas personas asustadas en Ciudad Faro que están contando con nosotros Tienes razón Estuvimos hablando y decidimos que sería mejor para todos si Radar se quedara aquí con Lucas Mientras nosotros vamos por el reloj Eso es, Luna querida Detectó el aroma del reloj Adiós, perdedores Solo estamos perdiendo el tiempo ¡Esperen! Es lo que dijo Jesse No podemos confiar en el administrador Pues parece que Luna encontró algo Pero eso es... Justo lo que el administrador quiere que pensemos ¡Viste a la llama! ¿Jesse? ¿Vendrás, cierto? Nos vendría bien algo de ayuda aquí Iré con ellos Manténganse a salvo, ¿sí? Si tú lo dices ¡Uh-huh! Sabía que tomarías la decisión inteligente Este lugar es enorme ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ja, ja! Bueno, esa es una manera de llegar a donde vas ¿Todos bien? Seguro ¡Qué ajetreo! Estoy bien Me siento bien Lo siento mucho Estoy bien ¡En serio! Voy por mis piernas de aventura Estaré mejor En un menudo Oye, está bien Tómate el tiempo que necesites Sí Esperaremos No, 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 no No, no es tan malo Puedo hacerlo Debo decir que si tienes problemas con las valoretas Podría disgustarte lo que sigue ¡Hola! Soy yo de nuevo Tu amigable vecino, el administrador Estoy orgulloso de este desafío No mentiré Me inspiró el concepto de karma Les diría por qué, pero Eso arruinaría la sorpresa Estoy seguro de que lo comprenden, ¿verdad? No necesito tus pistas Este juego terminará antes de que empiece ¿Ves? Ese es el tipo de comportamiento Que me agrada ver en un campeón Con seguridad Tranquilidad Bajo presión Llegarás lejos Digamos que espero que tengan confianza en sus habilidades con el arco Entre tú y yo Me preocupa menos tu habilidad con el arco que tu elección de compañeros Déjame ver si puedo hacer algo, ¿sí? Darte otro par de manos que te ayude ¿Dónde? ¿Cómo? No es Jesse Pero es mejor que ese otro sujeto, ¿no? Oh, oh, querido Solo tienes que activar el campo de tiro Acertar todos los objetivos Y la puerta se abrirá Sencillo, ¿no? Bien Pero ¿para qué son esas cabezas de calabaza? Descuida, Jesse Ya nos las ingeniaremos Apuesto a que esto será útil Me pregunto qué hay en esta tolva Flechas Son perfectas para disparar Necesito un arco Bueno, creo que tienes que darle un poco más de crédito Oye, ¿de qué estás hablando? Estábamos hablando de cómo a veces tienes que ignorar a las personas difíciles Bueno, Jesse Jesse sabe mucho de eso ¿Sí? Oh, sí Jesse tuvo que irse de aventura con muchas clases de personas No tengo la menor idea de lo que estás hablando, Lucas Me llevo bien con todos Podríamos volver a pensar en cómo salir de esta habitación, ¿no creen? Lo lograremos Sí Flechas Listo Arco Va uno ¿Un botón? Tal vez active todo Siempre es bueno tener una cuerda cerca ¿Vos? ¿Estás bien? Oh, Jesse Fue muy alarmante Primero estaba ahí Y luego Puff Bueno Bienvenido al equipo, supongo Sé que no he estado en forma el tiempo que llevamos juntos Pero te prometo que sí sé lo que hago Tranquilo, boss Te creo Todos tienen permitido oxidarse un poco En verdad te lo agradezco Gracias Vamos Resolvamos el cruel desafío Que nos impuso el administrador Podría obtener unas varas de eso Hora de conocer a tu creador ¡Bien! ¡Fantástico! Acabemos con los objetivos, ¿sí? Me recuerda a nosotros Ya sabes Como éramos antes Ansioso por dejar su marca Siempre listo para lo que pueda ocurrir Tienes suerte de tenerte Lo ayudas y todo eso Sí Aprenderá del mejor Vamos ¿Cómo se apaga esta tonta cosa? Parece que necesita nuestra ayuda Ah, botón Eres mío Esto es fantástico Muy bien, Lucas Enseñémosle al administrador con quién se está metiendo Espacio y con calma Buen tiro, Jesse Gracias, Radar Esto será muy fácil Bueno Eso fue un poco más fuerte Vaya, Jesse Eres increíble Definitivamente me robaré algunos de tus movimientos Aquí viene el nivel 3 ¡Fantástico! 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 ¡Suscríbete! ¡¿Qué si lo lograste?! ¡Bien! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Eres hábil! Casi se siente como si te hubiera dado un desafío muy sencillo. ¡Espera! ¡Solo jugaba! ¡Es hora del nivel dos! ¡Vos! ¡Resiste! ¿Qué estás...? ¡No! ¡Cuidado! ¡Vos! ¡Jesse! ¡Cuídate! ¡Por aquí, chicos! ¡Síganme! ¡Nada mal! ¡Ah! Sí, chicos. Eso fue todo. ¡Vamos! ¡Radar! Pero vos no. Yo... ¡Jessie! ¡No me quiero caer! A veces, tienes que fingirlo, Radar. ¡Es la hora de ser héroe! ¡Sí, sí! ¡Bien! Eso fue todo, ¿verdad? ¡Lo logramos! Hay que salir de aquí. ¡No! ¡Vamos! ¡Radar! ¡Toma esto! ¡Ayuda a Lucas a retener a esos golems! ¡El grandote es mío! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lucas! ¡Ayúdame! ¡Hey! ¡Ugly! ¡Taste mi bravery! ¡Radar! ¡Lo lograste! ¡Toma eso, tonto pedazo de hielo! ¡Muy bien! ¡Es momento de tomar una calabaza y abrir esa puerta! ¡Rápido! Antes de que se le ocurra el nivel 3. ¡Ah! ¡Eso fue! ¡Oh, guau! ¡Digo, vos! No fue tu culpa, Radar. Vos tiene que estar en alguna parte y lo encontraremos. ¿Prueba mi valentía? Bueno, pensé que era apropiado. ¡Eso fue tan intenso! ¿Sería raro abrazarnos? Porque tengo ganas de un abrazo ahora. ¡Oh, vaya! ¡Qué bien abrazas! ¡Petra! Oigan, ¿han visto a vos? ¡Estaba con nosotros! ¡Y desapareció! ¡Hola! ¡Ayuda! ¿Algo de ayuda? ¿Para qué? ¡Oh, no, no, no! Nadie merece esto. Ni siquiera Estela. Podrá ser algo odiosa y no es amable con la gente, pero ella también es una persona. Estela ha sido imposible, pero eso no significa que no debamos ayudarla. Oh, tienes razón. ¡Oigan! ¡No, no, no, no! ¡Esto está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡No se supone que se ayuden entre ustedes! ¡Los perdedores deben perder! ¡Como el Cuatro Ojos! ¡No había forma de que raro hubiera podido salir de esa habitación sin ustedes! ¡Debieron dejarlo! ¡Me deshísele esa carga! Ver a alguien como tú, replazado por eso, ¡ja! ¡Es doloroso! Es tan bueno como cualquiera de nosotros. Tiene el mismo derecho a estar aquí. ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Me convencieron! ¡No doy seguras oportunidades con frecuencia! ¡Con ninguna condición! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Está mal! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero es muy pequeño! ¡Veamos como le va a nuestro amigo estando solo! ¿Cuáles serán sus posibilidades sin... ¡No se preocupen, chicos! ¡Todo está bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! que maniobrar por todos esos cantos. Allá hay una puerta. ¡Vayan a la puerta! No lo logrará. No podemos quedarnos aquí. ¡Jessie! Aquí vamos. ¡Radar! ¡La puerta! ¡Jessie! ¡Jessie! ¡Sí me ocurrió algo! ¡Tal vez pueda lograrlo! ¡Tal vez soy un héroe! ¡Oh, no! ¡Radar! ¡Esto! ¡Esto es imposible! El administrador nos dijo que superemos su bobo desafío, pero podríamos encontrar otra forma. ¿Alguien...? ¡Luna! Si esa llama puede llegar al otro lado del muro, nosotros también. ¡Sí! Jamás lo atravesaremos a golpes. ¿Alguien trae un pico? Tengo unas varas. ¡Tres diamantes! Eso es un pico de diamantes. ¡Tres diamantes! ¡Sí! ¡Las tuberías! ¡Van hacia arriba! Nuestros amigos subieron. Y ahí es hacia donde vamos. Eh... Detesto señalar lo obvio, pero... No podemos escalar... ¿No? ¡Sí! 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 ¿Y si el administrador regresa y descubre que rompimos sus cosas? ¡Sí! No sabemos en cuánto tiempo el administrador se dará cuenta de lo que hicimos. Se molestará muchísimo. Sí. No es broma. Petra, ya no seguiremos sus reglas Conociéndolo, probablemente vuelva a cambiarlas Sí, sí, supongo que es verdad ¡Oigan, miren! ¡Jesse! Aunque no veo a vos ¡Resiste! ¡Te salvaremos! ¡Más vale que protejan a mi llama! ¡En especial de ellos! ¿De quiénes? ¡Ah! ¡Más de los horribles monstruos del administrador! ¡Leona! Detesto a esos Creepers Enders de hielo Sí Ya somos dos ¡Ah! ¡Gracias al cielo que estás bien, cariño! ¡Eso tuvo que doler! ¡Pensé que estabas en problemas! ¡Primero caías por el aire y luego ¡pum! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡He tenido cosas peores de desayuno! ¡Lo siento! ¡Esto todavía es nuevo para mí! Miren, parece que esos Creepers Enders ¡Cosas no se terminan! Aún no veo a vos Tendremos que dividirnos y conquistar Uno de ustedes debería dirigirse al reloj El otro tiene que acompañarnos a Lucas y a mí a rescatar a los demás Petra, creo en ti Ve por el reloj Jack, acompáñanos Sí Está bien Oye, ten cuidado Correcto ¡Luna! ¡Cariño! ¡Luna! Llama astuta ¡Luna! ¡Luna! Pero... pero ¿por qué? Jesse viene a rescatarme Justo como lo soñé Te alegra mucho que estés bien Me preocupaste ¡Ja! Ya somos dos ¡Jesse! Apresúrate Tenemos unos clientes terribles viniendo hacia acá ¡No me gustan! ¡Vamos, Rara! Tenemos que sacarte ¡Rarape! Vamos, Rara Tenemos que sacarte rápido ¡Ok! Bueno, está bien Bien Tengo el presentimiento de que volverán pronto ¡Jesse! ¡Hola! ¡Stella! Pude haber encontrado ese reloj Obviamente Pero hay unos letreros muy confusos Y... Terminé aquí Esperaba que el administrador apareciera para que pudiera explicarle la confusión Pero cuando hablemos, más les vale creer que entenderá que yo soy la amiga y compañera perfecta para él ¡Stella! ¿Podrías, por favor, dejar de hablar? ¡Bien! ¡Basta de hablar! ¡Y si me sacas de aquí! ¿En serio? Espera ¿Qué? ¡Ah! ¡Ups! ¡Jesse no me dejaría! ¿Verdad? Sí, bien Solo no hagas que me arrepienta Sabía que lo harías Nuestros destinos están entrelazados después de todo ¿Qué pasaría si no nos tuviéramos? ¡Guau! ¡Buen trabajo, Petra! Vamos, chicos Ayudémosla Ahora, vayamos hacia ese reloj ¡Buen trabajo, Petra! ¡Uf! Impresionante ¡Mira eso! ¡Lo hiciste! ¡Sigue! Supongo que lo hice Increíble trabajo Me enorgulleces mucho Eh, ayuda Pulmones Se aplastan No es que quiera interrumpirlos Pero, ¿el administrador? ¡Debemos huir! No puedo irme sin vos ¡Adelántense! ¡Los alcanzaremos! Solo, apúrense, ¿sí? No me gusta preocuparme por ustedes ¿Qué es lo que quieres? Esperar al administrador Debo encontrarlo Jack, sé que te molesta que vos siga perdido Pero no podemos quedarnos aquí Sí, el administrador podría volver en cualquier momento Pero, bueno, ¿esto es algo decepcionante? ¿Vos? Oh, lo intenté ¿En serio? ¿Qué es lo que sí? ¿Cómo llegaste aquí, vos? Oh, Jesse ¡Jesse! ¡Jesse! Simplemente no te entiendo Dejas ir a tus amigos ¿Radar? Era claro que no lo lograría A pesar de que lo llevabas a rastras Los perdedores Se supone que pierden Jesse ¡Vos! ¡Amigo! ¿Qué haces? ¿Por qué dices esas cosas? Espera Ya he oído eso antes ¡Claro que sí! Lo he estado diciendo todo el tiempo No con este cuerpo, claro Pero ¿Qué? ¡Ah! No lo has descubierto aún ¿Verdad? ¿Él es el administrador? ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánta astucia tienes, Jesse? ¡Claro que lo soy! ¿Vos? ¿Todo este tiempo? No, no todo el tiempo, idiota El boss verdadero No hubiera sobrevivido por tanto tiempo En el templo marino Estoy muy decepcionado Estoy muy decepcionado, Jesse Es obvio que no tienes lo que se necesita para que seamos amigos Mi compañero ¡Qué lástima! ¡Qué desperdicio! ¿Lo dices en serio? Nunca serías mi amigo Estás demente ¿Y tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes agallas? Ah, disculpe, señor administrador Quiero decirle que a mí me encantaría ser su compañera Pero tú... ¿Perdiste? Técnicamente, sí Pero a diferencia de ellos, yo sí aprecio lo que usted ofrece No me digas Stella, no sé cuál es tu plan Pero no funcionará ¿Plan? ¡Jesse! Cariño, estoy diciendo la verdad Jesse, aprecio que me salves Te aprecio, en serio Pero, obviamente, no entiendes la magnitud de lo que este... este prodigio está ofreciendo Ah, Stella, ¿verdad? Sí, señor ¿Ves? Ella no tiene habilidades Pero esa actitud es magnífica Tu actitud, por otro lado Bueno, no hay nada que me duela más que una esperanza rota Hice esto para ti Solo para ti ¿Y cómo me pagas? Hiciste trampa ¿Cómo pudiste hacerme esto? Hicimos exactamente lo que querías, ¿no? Tomamos tu tonto reloj No, no, no Les interesó más salvar a los perdedores de sus amigos Eso niega todo lo demás Te di muchas oportunidades Pero, jaja, no fueron un desperdicio No, no Tú podrías servirme Técnicamente, Petra fue la ganadora Oh, no me malinterpretes Hay algunos defectos que tendremos que curir Pero lo lograremos con el tiempo No No, 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 no ¡Petra! ¿A dónde fue? Oh, tranquilo Un perdedor como tú No debería preocuparse Por adónde va la gente importante ¡Petra! Oh, no Como te dije No tienes por qué preocuparte Oh, adorable Ya me harté de permitirte que me hagas sentir mal Prefiero sentirme bien Y me sentiré muy bien Cuando los envíe a ambos A un lugar donde nunca volverán a ver la luz del día Nunca, jamás ¡No! ¡Essi! Tienes que ser un problema muy especial para terminar aquí El administrador envía aquí a las personas para las que tiene planes especiales Habrán notado que no es un lugar bonito ¿Y las personas? Pues, también son desagradables ¡Gracias! Ha 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 ha